Mi compañero aún no regresa, todavía tiene una semana más para incorporarse a clases según su estado de salud. La Facultad de Derecho es una facultad con más de 3.000 integrantes y que tiene pues obviamente mucha movilidad desde las 6 y media de la mañana hasta la noche. Respecto al caso que se presentó en nuestro salón, nosotros nos enteramos una semana después de que el chico había comentado que ya había dado su diagnóstico positivo a viruela símica a coordinación escolar y que realmente no le habían prestado la atención necesaria. Pues las autoridades no habían mencionado al respecto. Pues no se tienen más reportes más que la nota que salió en Twitter o en Facebook. Circularon, fue una, vaya una circular, en donde mencionaron que pues estaban al tanto del caso que se había dado, pero pues hasta ahí. Nuestro grupo empezó a movilizarse un poco respecto a que la coordinadora nos diera información sobre su estado de salud y si había, o bueno, si el primer caso en nuestro salón se había presentado a clases con síntomas porque pues al parecer lo había confundido con una gripa. Incluso dicen que los testimonios que habían dado las autoridades sobre que sí se había aislado el compañero y al salón completo, que son totalmente falsas, digo falsas, y pues ya, eso es lo único que es. Y que relativamente nos iban a mandar a descansar una semana, regresamos apenas este martes y pues a tomar nuestras clases como regularmente lo haríamos. Entre semana tomamos clases en línea y, bueno, con nuestros profesores. Relativamente no hubo mucho cambio porque ellos, sin embargo, tuvieron que venir a seguir impartiendo clases como pues regularmente lo harían en sus otras horas y con grupos diferentes. Mencionaron que habían manejado protocolos sanitarios, pero pues nadie tuvo conocimiento de los mismos. Hasta el momento no. Solamente las medidas por COVID, que es cubrebocas y general tratereo. Y sobre los protocolos de seguridad nos mencionaban que la universidad no tenía ningún otro tipo de protocolo o no uno específico para la virula del mono. Respecto a lo demás, solamente nos mandaron un póster de apreciación de los síntomas o de la urticaria que se presentaba por si llegábamos a reconocer algún otro caso parecido.